¡Gracias! 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 Es la primera vez que hablo en frente de tanta gente. Es la primera vez que hablo con muchas personas. Quiero dar las gracias... Primero quiero agradecer a Joven Cabasa, a la señora Maricam, por presentar este gran producto, por venir con este gran producto, a la señora Olga Loya, a la señora Olga Loya, que siempre estuvo frente de mí diciéndome que tú puedes, a la señora David, la señora Ysenia López, que siempre estuvieron diciéndome que tú puedes, que siempre estuvieron diciéndome que tú puedes hacer esto. Quiero también darles las gracias a mis hijos, que siempre han estado apoyando, que siempre han apoyado a mi gran esposo, que siempre me gusta. He's always at my side. Y hoy no pudo venir. Y hoy no pudo venir. He's always supported everything I do. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos, a mis hijos, a mis hijos, También quiero darles muchas las gracias al señor Oscar Maqueda, que por cuatro años me ha seguido. Gracias, señor Oscar. He has followed me in the form of a level for four years, señor Oscar Maqueda. Thank you. Thank you. Tomás, 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 Tomás Tomás, Tomás 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 Tom Gracias.